... Ariel, presente dentro del grupo de Biogenesis Vagó aquí en Expo Prado. Sabemos que estás directamente relacionado con la parte de inversión de la empresa, el desarrollo de la empresa, el desarrollo humano y de conocimiento dentro de la empresa además. ¿Cuáles son los pasos que viene dando Biogenesis Vagó en esa área? Bueno, últimamente, la verdad, Biogenesis anunció una inversión muy importante, casi 10 millones de dólares en lo que tiene que ver con la adecuación de la planta de vacuna antiaftosa en Argentina, pero esto de alguna forma también se va a trascender a nivel global. También hemos hecho inversiones en Xenventor en China, la planta que tenemos de producción, y es muy necesario en nuestro mercado realmente también invertir en lo que son los recursos humanos, capacitar, tener gente capacitada y generar valor agregado de ese lado. En cuanto al recurso humano, hay que acompañar esas inversiones con recurso humano, con talento, la búsqueda de investigación, desarrollo. Estos son productos que necesitan de mucha investigación y mucho desarrollo para cubrir la demanda de sanidad animal en el mundo para la producción de alimentos. ¿Cómo enfoca eso Biogenesis Vagó? Sin duda es muy necesario, desde el inicio ya, desde el momento de reclutar, qué tipo de talentos requiere Biogenesis Vagó como una empresa de biotecnología, en el área de investigación y desarrollo como bien marca, y en otras áreas también en cuanto a manufactura, calidad, regulatorio, es muy amplio. Este nivel de inversiones y la proyección de Argentina, Uruguay, Brasil, China, el sudeste asiático y todas las regiones donde está posicionando Biogenesis Vagó requiere de talentos. Es muy importante desde el inicio del reclutamiento, pero también acompañando de lo que es la capacitación posterior. A veces hay que diseñar capacitación específica para lo que necesitamos nosotros y la necesidad de Biogenesis Vagó. Es algo en lo cual se invierte y se va a seguir invirtiendo, muy necesario. El Mercosur está posicionado en el mundo como la fábrica de carne para muchísimos países, ¿verdad? Tanto Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, son proveedores de carne. Y sobre todo la sanidad y la inocuidad son cosas fundamentales que el consumidor final siempre requiere. ¿Cuánto ocupa dentro de los proyectos y dentro del desarrollo de Biogenesis Vagó toda esta temática? Es principal. La verdad que es una temática eje que se tiene en cuenta. El tema del estatus sanitario de los países es muy importante. Es un tema estratégico dentro de lo que es la compañía. Y es una necesidad de los países en general. Tener un buen estatus sanitario, la inocuidad de los productos. La implicancia que tiene nuestra inversión, nuestros productos y nuestra gente, nuestros profesionales, al fin y al cabo termina en un ser humano que termina consumiendo esa carne, esas proteínas que están tratadas por productos nuestros, con gente nuestra y desarrollados de muy buen nivel de calidad. Cuando un veterinario uruguayo, asesor de un productor ganadero nacional, mira el escaparate o la caja de un medicamento y ve el logo de Biogenesis Vagó, ¿qué debe pensar que hay detrás de todo eso? Es una gran estructura, un gran soporte, una gran inversión, principalmente de calidad y gente muy apasionada por la biotecnología. Gente muy apasionada en la manufactura, en el control, en el desarrollo. Accionistas muy comprometidos con el negocio, pensando a futuro, pensando a largo plazo, que creo que es muy importante. pensando en una compañía que se expande a nivel regional y una gran generadora de empleo también, que eso no es menor, una gran generadora de empleo en todas las regiones donde se va posicionando. Muchísimas gracias por la nota y buen estadía aquí en Uruguay. Bueno, muy amable.